Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos del ciclismo? Bienvenidos al canal Ciclínico del Mundo. Después de un tiempo, nuevamente con ustedes acá, con la información del ciclismo y en esta oportunidad con las incidencias de lo que será la sexta versión de la Vuelta a Colombia Femenina que se inicia en Los Llanos, en Villavicencio, en el departamento del Meta, con representación resalaldense en esta edición de la Vuelta a Colombia Femenina 2021 de categoría UCI 2.1. Bienvenidos. En esta oportunidad, resalda contará con un equipo patrocinado con empresas de la región como Sponsor Principal, Frivia, Sport y la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, en conjunto con la Liga Resalaldense de Ciclismo y Kamikaze y otras empresas que también le apuestan a este gran proyecto de llevar este grupo femenino a la sexta edición de la Vuelta a Colombia en Bicicleta que inicia este martes en Villavicencio con la primera etapa. La nómina está integrada por Angie Espinosa, Manuela Cardona, Natalia Muñoz, Lina Duque, Leidy Mera, María Andrea Cerna, bajo la dirección técnica de Nicolás García. Un equipo con bastante experiencia a nivel competitivo, ya con cierto recorrido a nivel nacional y la experimentada Lady Natalia Muñoz, una hoja de vida ya bastante conocida como campeona nacional de los Juegos Nacionales en el 2015 como su principal victoria dentro de su palmarés. Y en la Vuelta a Colombia 2019, recorrida en el territorio cafetero, consiguió dos etapas y logró subir al podio como tercera de la clasificación general. Lady Natalia Muñoz, una de las referentes de la presente edición de la Vuelta a Colombia con el equipo Privia Alcaldía de Santa Rosa. A continuación, estas son las palabras de algunas de ellas que nos van a representar en la Vuelta a Colombia femenina. Natalia Muñoz, una Vuelta a Colombia más, pero en esta oportunidad cuento por Iseralda. ¿Qué se siente representar al departamento en el máximo evento nacional? Bueno, es una demostración muy grande. En anteriores ediciones había siempre estado en la Vuelta a Colombia representando otras marcas y este año puedo hacerlo por el departamento en el que no me resido, donde laburo, donde tengo mi emprendimiento, en la Vuelta a Colombia como sectoral de las alcaldías quebradas. Entonces, es una gran alegría poder estar viviendo los estudiantes esta vez en el departamento. ¿Qué objetivo para esta presente edición? Bueno, como igual en todas mis participaciones es hacer un gran desempeño, dar un mejor esfuerzo y, bueno, que todo salga muy bien dentro del equipo y de las marcas, de las patrocinas, de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, de Santa Rosa, de Caminacci, de la pastelería César Estrema. Manuela Cardona, su segunda Vuelta a Colombia. ¿Qué se siente representar a Luis Heralda? Se sientó muy orgullosa. Será el segundo año de la Vuelta a Colombia. Lina Duque, otra de las representantes de Riseralda en la Vuelta a Colombia. ¿Objetivos para esta edición? Buenas noches, señor presidente. Bueno, pues, el principal objetivo de nosotras como turistas es seguir a representar las marcas, aprovechar que son marcas locales que son de la región, que nos están apoyando, que nos prendieron su mano para salir adelante con este proyecto. Y la idea es que el proyecto siga, que no se quede ahí en la vuelta, sino que siga y que el equipo pueda ir creciendo y podamos ir representando tanto estas marcas como otras marcas de la región en años posteriores. ¿Esta es qué edición de Vuelta a Colombia que compites? Para mí sería la número 4. Ya competí. Tiene 3, esta sería la número 4. Perfecto, Lina. Felicitaciones y qué bueno que estés representando a Riseralda, a Fribia y a todos nosotros en el máximo evento nacional. Para mí es un orgullo ir con un equipo, primera vez que voy con un equipo de acá de Riseralda, apoyado por la Alcaldía, por Termal de Santa Rosa, por Fribia. Es un orgullo de verdad para mí representar estas marcas en la Vuelta a Colombia, que es una carrera muy importante. Felipe González, o más conocido como Felipe Candil, nos cuenta cómo nació este proyecto de Fribia Sport, por Alcaldía de Santa Rosa, con las participaciones en Vuelta a Colombia Femenina, ya con la tercera participación de manera consecutiva. Es una idea que ya venimos madurándose un tiempo. Hemos tenido ya participaciones en Vuelta a Colombia por el apoyo de la Liga Presalense de Ciclismo. Este año ya vamos más como club, ya con el trabajo que hemos hecho anteriormente. Y también un equipo más preparados para apuntar esta Vuelta y cada una de las etapas que se vienen. Y es importante que el equipo ya con un poco más de preparación que en las otras ocasiones. Un equipo de seis chicas. ¿Cuál es el objetivo principal para este año? Bueno, el objetivo principal es poder ir a figurar, tratar de posicionar a las muchachas en el mejor lugar. Y también al equipo, en la tabla general, en superar las actuaciones que hemos hecho en otras presentaciones. Y por qué no de pronto estar en nuestras fugas y estar en el orden principal de la competencia. Y esperamos que no se ve como lo pensamos. Listo, aquí está el equipo Frevia. Alcaldía Santa Rosa de Cabal. Las dirigidas de Nicolás García. Y este equipo lo integran. María Andrea Serna. Lady Mera. Lina María Duque. Lady Natalia Muñoz. Manuela Cardona. Y Angie Espinosa. Bienvenida a suerte para el Frevia. Alcaldía Santa Rosa de Cabal. La invitación es para que apoyemos a este equipo de la región. Que dejará muy en alto el nombre de Rijeralda. Frevia. Alcaldía de Santa Rosa. En la edición número 6 de la Vuelta a Colombia Femenina. De categoría 2.2 ante la Unión Ciclística Internacional. Ya saben mis queridos amigos. Si te gustan estos videos. Dale a compartir. No olvides suscribirse a mi canal. Ciclismo por el Mundo. Y los espero con la información. De la sexta edición de la Vuelta a Colombia Femenina. Gracias. Gracias. Gracias.